¡Hola corazones! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicas, chicas! Mira, estamos aquí todos, son las 12 y media de la mañana y ya hemos estado en la calle, hemos comprado, hemos desayunado porque no hemos desayunado en la calle en familia en toda la Navidad ¡Nada! Es la primera vez de la Navidad que nos vamos a la calle y desayunamos juntos la familia entera Así que, bueno, una vez en toda la Navidad está bien, ¿no? ¡Muy flojo! ¡Qué flojo! Pues no levantarnos temprano Y bueno, pues ya está, mira, vamos a quitar... Bueno, la Tata y yo... ¡Tata! ¡Ya está caído! Estamos desmontando ya, quitándolo de Navidad Ya porque ya es día 7 ya Sí Día 7 ya, entonces digo, vamos a quitarlo tú ya Antes que los niños estén en el colegio, que disfruten ellos también Y lo hacemos todos juntos Y bueno, contaros La Tata y yo, Laurita y yo, hemos estado en casa de una amiga mía, una vecina mía Regándole las plantas Porque ella, pues me ha dicho, mira, regadme las plantas Pues bueno, pues ya hemos ido las dos a regalar las plantas Ya las tenía regaditas He dado una vuelta a la casa, así que perfecto ¿Qué más? Vamos a eso, estamos quitando esto Ellos han empezado, José y el niño, han empezado Mientras nosotros estábamos en casa de mi amiga Y quitando la bolita, todo esto, mirad Ya están todas ¿Veis? ¿Veis? Y entonces, ahora que hemos venido nosotros Pues dice, José, no hemos esperado un pa' que ven Esperaros que vengáis Pa' poder que nos hagamos los cuatro Así que nada Vamos a ir Aunque no me vais ¿Qué me hacéis? Ahora Que vamos a quitar todo Todo lo que se pueda Hoy, tranquilamente Que tenemos tres días por delante Así que Pues se acabó la Navidad ¡Qué pena! Tres días por delante No puede ser más Si no, volvemos otros quince días atrás ¡Ay, sí! Que no teníamos que hacer nada No déjate, no te metes No te metes nada Al cole, al cole No te metes nada Al cole, al cole ¡No! Que hasta ahora es que nos estábamos levantando durante toda la semana Nos hemos estado levantando hasta ahora A la bolsa de la bola Son las dos y media, ¿eh? Ahí está tuyo Así que nada Y algunos, como este O a... Sí, el niño fue que se levantó un día a la una, ¿no? ¿Por ahí? ¿Anduvo? Sí Por las doce o una Por las doce o la una Por ahí anduvo la cosa Bueno, pues ya está Que hoy vamos a disfrutar Bueno, a disfrutar A aprovechar el tiempo Ya que no me he levantado prontito Y no nos hemos levantado muy tarde Muy temprano Serían las diez y media, ¿no? Sí Las diez y media por el... No, no ha despertado con el tutururú Sí, no ha despertado con el... Bueno, una música para despertarnos Pero no ha... Música militar de Diana De Diana Así que nada No hemos levantado No nos ha costado la vida Evidentemente normal Pero aquí estamos ya Al pie del cañón Esto hasta que se cae No pasa nada Que duerma la fiesta Con un frío que pasé Estábamos a uno o dos grados esta mañana cuando nos fuimos Ay, que lado Por Dios Bueno Ay, sí Ah, no, 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 no Te metas, no Ay, me ha dado... No, no, por la espalda no Por Dios Que me vengo, que me vengo Tú me das, yo te doy, ¿eh? Bueno, es broma Venga, vamos a hacer esto Vamos a ponernos en marcha Y... Ay, se me ha caído el toto Y ya está Vamos a ayudar Y a empezar el día con la alegría Vale, así que... Venga, chicos, vamos Venga, vamos a hacer esto ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, vamos a hacer esto! Vamos a hacer esto Venga, vamos a hacer esto ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Venga, vamos a hacer esto! Venga, vamos a hacer esto! Vamos a hacer esto! Venga, vamos a hacer esto ¡Venga, vamos a hacer esto! Venga, vamos a hacer esto! Venga, vamos a hacer esto Venga, vamos a hacer esto! Venga, vamos a hacer esto 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 Bueno, corazones, lo he colocado así, ¿vale? Mirad qué bonito queda. Bueno, a mí me gusta mucho, evidentemente lo he puesto yo. A mí me gusta mucho. Y, a ver, un poquito para acá, ahí en medio. Y bueno, ahí está. Y arriba, pues he colocado lo otro. ¿Vale? He colocado eso que me gusta tanto. Ahí en medio, o sea que es muy bien. Ya está, así está. Y bueno, ya, ahora ya después de comer, organizaré todo eso. Porque vamos... Ah, mira, los niños están comiendo. Hola, chicos. Buen provecho. Hoy ha hecho papá la comida, espagueti y vací macarrones. Espagueti, mirad qué bonitos estos. Los salvamanteles estos, qué bonitos de la Coca-Cola. ¿No es? Sí, Coca-Cola. Y bueno, pues ahí están mis chatillos comiendo. Y hoy es día de limpieza total. Día de limpieza profunda. Limpia después de Navidad. Y eso. Y bueno, pues ya poquito a poco vamos organizando la cosa. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.